¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Resistan! ¡Tengo una idea! ¡He entendido! ¡Está bien! ¡Vete prisa! Si reescribo el código de Trina en este robot y lo transfiero al mío, recuperaré el control. ¡Ah! ¡Hecho! ¡This is... ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Buen trabajo, pero la verdad... ¡Aaah! ¡Aaah! Chicos, solo quiero decirles que lo siento. Me dejé llevar por las robopeleas y... ...no vi lo que hacía Trina. ¡Ah! ¡Se puso un bigote falso de falsa amistad! ¡Lo que es el peor rostro mentiroso de todos! Sí, adiós a las robopeleas. Bien, estábamos preocupados. Lo sé. Y sé que puede terminar como Trina de no ser portadashi. Y te acas... Y ustedes, así que... ...gracias... ...por preocuparse por mí. Buen botín el de hoy, padre. Recolectaste baratitas. ¡Qué gran pérdida de tiempo! Muéstrame algo útil. Ahora. Sí, lo entiendo. Mi hermano me sacó de las robopeleas para que estudiara. Le ofrecimos libertad y eligió volver a estar atado. Es tiempo de seguir con el plan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!